Duplex, luminoso, con encanto, con posibilidades, tal cual, ideal parejas, mejor ver. Yo dije, pues voy a verlo. El propietario me vendió el piso con muchísima ilusión, un entusiasmo tremendo. No le puedo decir que no. Trecientos y poco mil. Pero bien. No uso este barrio porque tiene pequeño comercio, tiene los colegios, tiene... No tengo niños ahora. Al centro de Madrid yo tardo muy poco, hora y media. Mucho peor sería estar en Toledo, por ejemplo. No, esta casa no es oscura y yo con las luces veo muy bien. Las cosas son donde las coges, la vida es como es.